Hola amigos, nuevamente nos vinimos al Museo Gurbich porque hoy se inaugura la muestra El patio atrás, mil fotografías pandémicas y algo más. Y estamos con uno de los responsables de que esto suceda, Pincho Casanova. Contanos, Pincho, ¿cuál fue tu rol en esta muestra? Buen día. Bueno, mi rol fue la idea, la ocurrencia de sacar las fotos del teléfono de Ernesto Vila y llevarlas a una sala para mostrar. Tiene que ver con que él estuvo encerrado durante la pandemia, la cuarentena famosa, quedó solo por circunstancias particulares y se abocó a sacar fotos del patio, de su casa, del fondo. ¿Con el propio celular? Con su propio celular, cosa de que él nunca había hecho trabajo fotográfico, nunca hizo fotografía, no sabe cómo funciona una cámara y tenía el celular ahí. ¿Y lo empezó a hacer con un fin o luego surgió el fin? No, siempre empieza por juego y después se convierte en otra cosa. Es como dice Gadamer, el arte es juego, símbolo y fiesta. Hoy estamos en la fiesta. Ya pasamos todo el periodo de simbolismo de las fotos, de las imágenes, que quiere decir que ahí es donde se sufre, donde hay que elegir fotos y todo. Bueno, mi oficio de videísta y de fotógrafo un poco fue la idea, responder a eso, que él estaba sacando fotos de última con el celular, aunque la foto es un grupo de data, es un archivo. Elegí ampliarlos a nivel de papel fotográfico y hacer un video con esas mil fotos prácticamente que sacó durante ese encierro. ¿Y qué muestran esas fotos pandémicas, esas mil fotos? Ahí está lo interesante, porque el tema es que en un patio de unos pocos metros cuadrados, donde está la pileta, ahí tenemos algunas fotos, la canilla de agua donde se lava la ropa y se cuelga la ropa, y los palillos de ropa, que son personajes que él acompañó durante toda su vida, le convierte los palillos de ropa en un personaje. Sí, en arte, exactamente. ¿Qué estamos viendo ahora, por ejemplo, en estas imágenes? Bueno, esto es una selección de las mil fotos que él fue sacando durante ese periodo, el día que murió Maradona, que salió en la etapa de la diaria, entonces sacó esas fotos, los metió en un balde de agua, después en la pileta, y sacó, entonces nos pareció positivo. Los experimentos visuales que ha tenido con respecto, por ejemplo, al reflejo en el balde de agua, todas estas cosas formales que él buscó con la cámara, mirándolas en el visor del aparato, las reprodujimos aquí en el formato en que él las vio, que son 6 centímetros por 8. Me da curiosidad en el nombre de la muestra, mil fotografías y algo más. ¿A qué se refiere el algo más? El algo más es que, como Vila no es fotógrafo ni nada, él es un artista, la idea es mostrar parte del trabajo que él hizo durante toda su carrera, y sacar del taller de él algunos elementos que le pudieran demostrar, cosa que él ya había renunciado a mostrar. Entonces, un poco de fuerza sacamos obras que él fue haciendo en los últimos tiempos. Esta es antigua, es el centro forward, ya la había expuesto en el CCE hace unos años, la mesa está servida allá arriba, y algunas obras, por ejemplo, que mostró en el catálogo de Venecia. Claro, porque cabe aclarar que quizás no es solamente un piso la muestra de Ernesto Vila. No, en rigor son tres, en el primer piso se va a pasar un video que hicimos, unos varios videos, que son 42 minutos de entrevistas con él en el taller. Arriba están las obras, algunas obras, algunos retratos que hizo en los últimos 20 años, y la mesa está servida, que es lo que él está trabajando ahora en este momento. ¿Ya habían trabajado juntos alguna vez? Trabajado, literalmente no, pero sí lo hemos acompañado a Venecia en 2007, ya lo conocía desde hace un tiempo, y nos hicimos amigos, y un poco esta muestra es el resultado de una relación de muchos años, de charlas y de conversaciones sobre el arte. Me gusta, y qué nivel estar presentándole en el Gurbish. Sí, también, claro, porque Vila fue discípulo de Gurbish, entonces cuando surgió la idea, la idea surgió cuando él me mostró las fotos en el celular, entonces dije, pero esto es como las pinturas, como las cosas que hace, con las cosas que arma, ¿no? Sin saber, sin ser un técnico, ni saber nada de fotografía, hizo esas fotos que parecen en sus propios trabajos, entonces ahí salió la idea de mostrarla, hablamos con Vivian Honisberg para plantearle este tema en el Gurbish, presentamos el fondo concursable, entonces el fondo concursable, ganamos el fondo concursable, y gracias a eso podemos hacerla hoy, esta muestra acá. Y hoy se inaugura la muestra a las 17 horas, faltan algunos ajustes, ya estábamos viendo ahí la escalera y el mantenimiento que se está haciendo para que esté todo pronto para las 17 horas. Ahí está, ya está pronto, el detalle final es siempre, ¿no? Pasar un pincelito y esas cosas. Y va a estar disponible aquí en el Museo Gurbish hasta el 21 de noviembre. ¿El lunes a viernes de 12? No, 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 hasta la primera semana de diciembre. Hasta la primera semana de diciembre, buenísimo, más tiempo. Sí, más tiempo. Buenísimo, y va a estar desde hoy, de lunes a viernes de 12 a 18 horas, y de sábados de 11 a 15 horas. Gracias por la información. Es difícil a veces acordarse, ¿no?, de los horarios. Seguimos con ustedes, amigos. Cami. Gracias, Cami, beso grande, que pases lindo. Bueno, tengo recomendaciones porque miren esta belleza.